Antes que nada, quiero agradecer a Banco de Talentos por el make-up y el peinado, a Fiona por vestirme y por estos hermosos accesorios, a Riga al Spa por mantener mi estética y al Hotel Le Parc por el espacio para grabar el programa. El servicio gastronómico que brinda el Grupo Tonetti ya hace más de 37 años y haciéndose cada vez más fuerte en este rubro, dijo presente en la boda de Salas y Tello. Este casamiento se llevó a cabo en la Sociedad Rural de Tucumán, donde nosotros también estuvimos presentes para hablar con el encargado de la ambientación y coordinación, Roberto Pérez Nazar. También vamos a compartir la nota junto a Juan Tonetti, quien nos contó todas las novedades que tiene el salón. ¡Vamos con Luli! Me encuentro con Roberto Pérez Nazar una vez más, deslumbrándonos con su trabajo hoy en esta oportunidad acá en la Sociedad Rural de Tucumán. Bueno, muchísimas gracias por la presentación y para mí en particular, esto de generar una ambientación y una decoración siempre es un desafío, pero en un espacio, intervenir un espacio como la Sociedad Rural de Tucumán y trabajar con el Grupo Tonetti, la verdad que genera primero un placer y en segundo lugar una absoluta seguridad de la locación y del ámbito en el que uno trabaja. Esta noche, sin lugar a dudas, la boda de Salas Tello se va a ver plasmado una perfecta conjunción de verdaderos profesionales. Trabajar en la Sociedad Rural de Tucumán, bueno, implica lograr espacios magníficos, este civil que más allá de la creatividad y de intervenirlo con alfombras persas y con un mix de romanticismo logrado con muebles franceses originales y con un entorno y una escenificación muy romántica con cintas y jaulas suspendidas y pequeñas gochas de flores naturales, permiten un lugar espléndido que solamente en la rural se lo puede lograr. Y de ahí en más generar diferentes espacios, un sector con mesas de bar y con faroles en su interior con románticos buquets de flores y después, bueno, un salón de banquetes magníficos. Y ahora, bueno, con esto que la rural ofrece, que es todo un sistema nuevo y propio de iluminación, todo lo que yo he trabajado, he intervenido el espacio y he decorado durante la jornada, lo han sabido definir y resaltar con exactitud. Bueno, Juan, contanos particularmente de esta noche y de este casamiento, ¿qué es lo que tiene preparado la sociedad rural? Bueno, hoy estamos de festejo nosotros. Hoy inauguramos música, luces, grupo electrógeno, todo nuevo. Mirá qué bonito que está. Así que justo se dio un casamiento tan importante como este para que también buscamos las cosas nuevas. Está terminando el año, podemos decirlo, que lo reciben con cosas completamente nuevas. Nuevas. El año pasado se hizo todo lo que es cocina, que realmente es una locura. Yo los invité al programa para que vean. Hay 10 máquinas españolas, una máquina alemana, centrales de cocción inteligente. Hoy con todo esto creo que, no sé qué más ponerle, realmente es único. Antes se decía mucho que los tonetis se caracterizaban por ahí por el servicio de catering. Ahora podemos decir que también por la tecnología. ¿Qué te parece? Sin descuidar lo anterior, sin descuidar lo que es el catering. ¿Sí? Gracias a Dios tenemos como chef ejecutivo un hijo de Alfredo, un sobrino, que es quien maneja la cocina. Entonces imagínate la tranquilidad nuestra. ¿Sí? Una persona que estudió, que se especializó en Europa, y hoy está manejando un servicio que realmente es espectacular. Por eso la vajilla que se compró, por eso lo que se está haciendo. Realmente me tienen sorprendido los chicos. Yo ya estoy un poco alejado, pero los chicos me tienen sorprendido. Bueno, la verdad que encima hoy la noche ayudó muchísimo, y podemos tener una recepción al aire libre con todos los detalles. Con todos los detalles y con todos los manjares que el grupo Tonetti nos tiene acostumbrados. Sí, la verdad que una noche magnífica. Aquí lo fundamental, yo siempre digo que cuando todos los que nos dedicamos a organizar eventos, a organizar fiestas, y en particular bodas y 15 años, comprendamos que para el cliente, para nosotros es una fiesta más. Para el cliente es una fecha única e irrepetible. Creo que es el concepto que nos une con Juan y con Alfredo Tonetti. Creo que los invitados van a pasar una noche fantástica, y si sumado a eso el clima nos acompaña, bueno, hay una conjunción ideal para que sea una noche perfecta. Muchísimas gracias Roberto, la verdad que seguimos disfrutando de esta noche que quedó increíble, y como siempre te digo, estás en todos los detalles. Bueno, muchísimas gracias, y nuevamente gracias al grupo Tonetti por recibirme de la forma en la que me recibe, y a Break, obviamente, gracias por acompañar mis eventos. Si aún no tenés tu agenda de Break en mano, corre a buscarla porque en el próximo bloque seguimos con mucho más de este casamiento.